El primer tema que me gustaría tocar es el tema de Takekubo. Es un jugador, como todo el mundo sabe, todo el mundo le conoce, tuvo un paso por las categorías inferiores del Barcelona, un problema con el fichaje de menores por parte de la FIFA, lo hizo volver a Japón de manera forzada. A partir de ahí se desarrolló la liga japonesa y terminó firmando por el Real Madrid. Es un jugador zurdo, rápido, con un potente tren inferior y una maravillosa capacidad para conducir, una buena visión y un buen último pase. Suele jugar pegado a banda, sobre todo por la derecha, aunque también puede jugar por la banda izquierda. A sus 19 años ya ha jugado 53 partidos de liga con Mallorca, Villarreal y Getafe, consiguiendo 4 goles y 5 asistencias, además de haber disputado 5 encuentros de la Europa League con el Villarreal, dejando 1 gol y 3 asistencias. Presento al jugador, aunque es de sobra conocido para el público español, porque una de las maravillosas capacidades que tiene nuestra lengua es que nos escucha gente de todo el mundo y quizá por ahí no están tan al tanto de la liga española o de las cesiones y plantillas de los equipos como por ahí lo está alguien que sí que esté en nuestro entorno futbolístico y es de justicia igualar las condiciones. Yo creo que Cubo tiene un gran futuro. Me parece que desde el momento en el que lo vi debutar en una pretemporada con el Real Madrid vi un jugador diferente a lo que el Madrid podía tener en la plantilla. Bueno, podríamos pensar si Brahim Díaz por ahí es más o menos parecido a Cubo en algunas cosas, aunque son diferentes, sobre todo en la manera de progresar. Me parece que Cubo es un jugador más vertical de lo que es Brahim, pero tiene un problema y es que no tiene espacio en la plantilla del Real Madrid. Creo que eso es un hecho que no podemos poner bajo tela de juicio porque es un jugador que en el Mallorca no ha demostrado ser una pieza clave y fundamental de nuestra liga, tampoco lo demostró en el Villarreal y ahora en el Getafe no lo está haciendo mal, pero no me parece que tenga un nivel ahora mismo como para ser titular en un Real Madrid. Eso deja dos opciones sobre la mesa. La primera es tener al jugador en el Castilla y la segunda es cederlo. A mí, tener a Cubo en el Castilla me parecería muy mal para el resto de equipos de la categoría porque es un alarde de condiciones económicas el tener un jugador de esas características en esa división que no me parece que sea justo ni que represente el espíritu de la competitividad dentro de esa categoría. Ya hemos visto varias veces este funcionamiento, como por ejemplo con Rainier, pero yo no estoy para nada de acuerdo con ese tipo de circunstancias. El Castilla debe de ser para canteranos y no para fichajes a futuro. Bien, aclarado esto, la opción es ceder. Si quieres ceder a Cubo, hay un parámetro que normalmente no se explica en los medios de comunicación. Me gustaría saber por qué, pero es el parámetro fundamental. Es lo que explica por qué Cubo sale al Mallorca, al Villarreal, al Getafe y no, por ejemplo, al Ajax o al PSV. Bien, Cubo no es comunitario, es japonés, todo el mundo lo sabe, pero al no ser latinoamericano, el tiempo que tiene que pasar en España de manera continuada, bien, y demostrable, lógicamente, es muy superior a los dos años que tendría que pasar en caso de que fuera, por ejemplo, argentino, chileno. Bien, estas son circunstancias que dan las leyes españolas, no las pone ni la federación, ni la liga, nadie. Bueno, lógicamente, para que la inscripción de Cubo no afecte al número de jugadores extracomunitarios que el Real Madrid puede tener, que es algo fundamental cuando alguien quiere encarar una inscripción de un equipo, lo que hay que hacer es mantener a Cubo siempre jugando en España, porque en el momento en el que abandone España, en el momento en el que, por ejemplo, vaya a Francia, a jugar, a Portugal, a donde sea, los años que lleve aquí ya dejan de contar, ¿bien? Entonces, es fundamental, como digo, encontrar un club en España que tenga hueco para Cubo para que él se desarrolle y además siga optando y siga sumando días, meses, para obtener el pasaporte y que deje de ser extracomunitario. Punto absolutamente capital. Bien, esto, evidentemente, reduce el cerco a 19 clubes, de los cuales, evidentemente, pues no todos tienen las condiciones que el Madrid quiere para ceder a Cubo. Son muy pocos esos clubes, ¿no? Consideramos que Cubo tiene un nivel más o menos suficiente como para despuntar en un club que juegue la Europa League. Bien, ese fue el planteamiento que hizo el Real Madrid en verano y por eso accedió a ceder a Cubo, al Villarreal, aún sabiendo que al mando estaba Emery. Emery no es precisamente un desarrollador de jóvenes promesas, es más bien un entrenador que, bueno, destaca en otras facetas, llámese táctica, llámese la famosa dictadura de la portería a cero. Lo vimos hace muchos años cuando él estaba en el Valencia con Isco y lo hemos visto esta temporada con Cubo. No voy a entrar en valorar si Cubo tenía que jugar más o menos porque, honestamente, no he seguido la temporada del Villarreal hasta ese punto, pero sí que encuentro sorprendente la situación de Cubo en un equipo como el Villarreal, que en principio, bueno, parecía venirle como anillo al dedo en cuanto a lo que tradicionalmente ha sido el Villarreal, modelo de juego, apuesta por ese tipo de jugadores y lo que finalmente ha ocurrido. Entonces, entiendo perfectamente que el Madrid repesque a Cubo y le busque a Comodo en otro club, pero me preocupa el club en el que el Real Madrid ha decidido, bueno, apostar para que Cubo se desarrolle, que es el Getafe de Bordalás. Yo conozco muy bien el Getafe, la forma de jugar, todo lo que conlleva lo que hay alrededor del Getafe, porque, y aunque es algo que no he dicho hasta ahora, pero bueno, yo soy abonado del Getafe y por lo tanto, bueno, pues veo el equipo y no me parece que Cubo sea una pieza que pueda realmente encontrar el mejor acomodo dentro de un esquema de Bordalás, ¿bien? ¿Que puede funcionar? Puede funcionar. ¿Que puede hacer unos buenos números y una buena temporada? Seguro, porque en cuanto a calidad y en cuanto a las características que él tiene, es seguramente el mejor jugador de la plantilla, pero para jugar en el Getafe de Bordalás hace falta más cosas que eso y para funcionar en el Getafe de Bordalás hace falta más cosas que eso. Me parece que Cubo, cuando recibe la pelota, está muy lejos de la portería, tiene que superar a tres jugadores en un slalom, lo puede hacer perfectamente, pero no lo va a poder hacer en todos y eso es un problema. Me parece que para el desarrollo de un jugador como él, si lo que quieres es desarrollarlo para que luego juegue en el Real Madrid, él lo que tiene que tener es un club que juegue más o menos de manera parecida al Real Madrid y que sea capaz de resolver fin de semana tras fin de semana la ecuación más difícil que hay en el mundo del fútbol, que es atacar a una defensa... ¿Te gusta lo que escuchas? Puedes encontrar nuestros podcasts completos de manera gratuita en iVoox. Solo tienes que descargar la aplicación y buscarnos o seguir el enlace que hay en la descripción.